A continuar, hay una persona que está al otro lado del Atlántico que nos escribe también ella es Miriam Palma Romero y ha pedido una canción muy romántica que tú se la vas a cantar allá al otro lado del Atlántico en España, en Madrid, España está Miriam Palma Romero y nos escribe y desea que le canten una canción en la voz de César Barco reconocido artista como el divo de Juárez, Juan Gabel, aquí está, sobre el escenario de Lorenzo, César Barco Tú estás siempre bien, te sentí amor cada instante Cómo quieres tú, que te olvides, tú estás tú, siempre tú, siempre en la mente Tú estás siempre bien, te sentí amor cada instante Ayúdame a olvidar, en mi mente siempre está, siempre tú, siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé, no encuentro nada, nada más La solución no sé, cómo encontrarla Y yo trato de olvidarte, yo quiero olvidarte Y yo no sé, no sé, cómo te olvido Tú estás siempre bien, te sentí amor cada instante Ayúdame a olvidarte, ayúdame a olvidarte Ayúdame a olvidarte, en mi mente siempre está, siempre tú, 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 siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé, no encuentro nada, nada, nada La solución no sé, cómo encontrarla Y yo trato de olvidarte, no quiero olvidarte Y como sé, cómo te olvido Cómo te olvido Cómo te olvido Cómo te olvido Siempre en mi mente vida había Cómo te olvido Cómo te olvido Siempre y entender Siempre en mi mente Cómo te olvido Cómo te olvido es